muy buenas chicos soy eholz y nos encontramos en arding wheel en el vídeo de hoy os vamos a mostrar un método para subir del 50 al 60 semi afk vamos a ver dicho método y sus características vamos allá antes de mostraros este sistema de subida de nivel del 50 al 60 semi afk semi ausente es importante aclarar varias cositas lo primero es que este sistema no es el más rápido para subir de nivel es un sistema que os va a permitir que mientras que estáis viendo una película o estáis viendo una serie o estáis hablando con vuestros amigos podáis subir cómodamente vuestro personaje sin hacer prácticamente nada simplemente pulsando algunas teclas del teclado y ya está o sea muy muy fácil podéis estar haciendo otra cosa tranquilamente mientras que pulsáis esas teclas lo segundo es que evidentemente no vais a equiparos porque vamos a estar justamente quietos en un punto no vais a coger nada de pecheras no vais a coger nada de equipo en general ni armas ni absolutamente nada pero a día de hoy eso no es un problema hay mucho equipo en la casa de subastas que se puede hacer con profesión y no vale excesivamente caro por lo cual si tenéis un poquito de oro ahorrado o tenéis algún amigo que os pueda hacer el equipo mejor que mejor ahora de qué consiste este sistema pues en qué consiste mejor dicho muy sencillo tendremos que realizar un duro de mascotas una y otra vez de forma continuada desde que lleguemos a las tierras sombrías al final del nivel 50 o 51 una vez hagamos las fauces la jeta de las fauces hasta el nivel 60 continuamente haremos un duro de mascotas pero antes necesitaremos reunir bastantes vendas para mascotas de duelo muchísimas de estas vendas donde se consigue fácil y sencillo prácticamente en cualquier vendedor de mascotas por ejemplo podéis ir a la ciudad de dalaran a ver a serra en las islas abruptas y lo vais a comprar 25 de estas vendas por 5 talismanes dicho talismanes los podéis encontrar en cualquiera o en la mayoría de misiones de mundo del duro de mascotas en muchos de ellos os lo pueden dar incluso en la mesa de mando de las islas abruptas pero de las abrustas de las tierras sombrías en vuestro sagrario también os dan varios varios talismanes es muy muy sencillito tiene algo en contra y es que necesitaremos muchas muchas vendas como hemos dicho 25 a cambio de 5 talismanes pero es que necesitaremos unas 90 vendas prácticamente por cada nivel dependerá de la cantidad de mascotas que tengamos iguales con nuestro personaje ahora lo veremos cuantas más mascotas iguales tengamos menos vendas vamos a utilizar porque las iremos rotando si tenemos solamente una ya os digo 90 vendas por nivel subido de personaje aproximadamente ahora donde se encuentra este duelo cuál es el duelo acudiremos con nuestro personaje a arden will en la parte sur del mapa cerca del corazón del bosque por las coordenadas 40 73 64 51 aquí vamos a encontrar a colmillo nocturno vais a enfrentar este duelo antes de nada justamente por debajo la parte sur porque por aquí arriba tenéis varios npcs en sigilo que como os pillen son de nivel 60 os van a hacer mucho daño y tendréis que huir este es el combate que vamos a realizar y lo podemos completar con dos mascotas uno la estrellita de hierro que ya veis que tengo aquí tres preparada o el microbot xd esta es la segunda mascota que podréis realizar el duelo vale yo recomiendo que utilicéis la estrellita de hierro y por eso me centro en esta guía de las estrellitas primero porque es más barata en la casa de subastas en caso de que no la tengáis y segundo porque la vais a utilizar en un mayor número de duelo de mascotas a lo largo del mundo como digo yo tengo aquí tres estrellitas porque tengo tres estrellitas porque así gasto menos vendas si con una mascota gasto 90 vendas pues con tres gasto x vendas gasto muchas menos vendas que con una mascotita necesitaremos con la estrellita las habilidades de desatado supercarga y desatado es un duelo increíblemente sencillo ya lo vais a ver aquí sale colmillo nocturno sale nuestra estrellita y le vamos a dar con todo y ahora voy a comentar algo también que necesitáis con vuestra estrellita sí o sí vamos a ganarle tiramos la supercarga y por último el último desatado el segundo pongo muerto combate muy muy sencillo os he dicho que hay que saber algo importante sobre la estrellita y es que la estrellita de hierro necesitáis que tenga su poder al máximo a nivel 21 su poder máximo es 341 a nivel 1 su poder máximo es 14 por lo cual si no tenéis la mascota tenéis que comprar una de nivel 1 que esté a nivel 14 de poder y subirla a nivel 25 vale para que llegue a obtener 341 y podamos ganar tan rápidamente a colmillo nocturno una vez acabe el duelo yo me he puesto por ejemplo las vendas en el 1 pulsaría las vendas y volvería a acceder al duelo de mascotas para conseguir de nuevo la experiencia que como vais a ver ahora son aproximadamente creo que eran 1.370 o 1.340 en el nivel que estoy pero vamos es que es está sencillísimo se tarda unos 30 segundos aproximadamente en ganar el duelo ya veis duelo acabado duelo finalizado en este caso yo me rotaría las estrellitas de hierro que tengo aquí tendría esto abierto y me las rotaría y utilizaría el botón 1 pues cuando se las tres estén bajas de vida muy muy sencillas o sea es que no tiene nada este sistema es muy muy sencillito para que podáis subir vuestras mascotas sin apenas esfuerzo incluso tenéis addons de mascotas que os automatizan los poderes o sea las habilidades que hacen las mascotas utilizáis ciertas macros que podéis añadir al addon y simplemente con pulsar por ejemplo la zeta continuamente es la mascota va haciendo las habilidades que le tienes marcadas en esa en esa macro en ese addon como digo muy fácil muy sencillo este método más largo evidentemente se tarda aproximadamente unas 15 horas en subir lo que queda del nivel 50 51 a nivel máximo a nivel 60 pero oye mientras que estáis viendo una película o hablando con vuestros amigos no necesitéis hacer nada más estáis ahí duelo tras duelo duelo tras duelo y ala a nivel 60 y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y os haya gustado si es así dale a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos chau chau